Seguimos conversando con Roberto Grigioni, secretario de gobierno de San Antonio de Arredondo y candidato a intendente de esta hermosa localidad turística. Bueno, el mensaje a la comunidad de San Antonio, me conocen, me conocen mucho. Yo he sido criado acá, nací en Altagracia, pero bueno, me crié acá. Desde aquí ellos saben de que conozco de punta a punta mi territorio. Entonces, sufro las mismas necesidades que cualquier hijo de vecino, como comúnmente se le llama, porque vivo acá, sé de las realidades y conozco la gestión. El desarrollo que hemos venido en este tiempo con la intendente Patricia Cicenero no se tiene que cortar. Evidentemente hay propuestas nuevas, cambia un equipo, un equipo confiando en las nuevas generaciones que tiene que ser un equipo de jóvenes que son los que nos impulsan y que de alguna manera son los que nos van a reemplazar el día de mañana. Así que muy confiado con mi equipo y muy confiado de los proyectos que les estoy presentando hoy día a día a los vecinos de San Antonio. El 25 de junio invito a la población a que confíe y que vuelva a apostar a esta gestión que fue desarrollando y que va a desarrollar mucho más a futuro.